Música ¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos a esta edición informativa en fin de semana en Aviala Televisión en este domingo 29 de septiembre, el penúltimo día de este mes mucha información que vamos a estar compartiendo con ustedes arrancamos de inmediato, les parece hablando acerca del Banco Central de Bolivia porque su presidente ha informado que las transacciones virtuales en nuestro país han crecido al doble en los últimos meses En nuestro sistema, aunque no estaba habilitado se transaba en promedio 7.6 millones de dólares en materia de activos virtuales habilitamos con la resolución las transacciones con activos virtuales estas suben en promedio a 15.6 millones claramente estamos hablando de un incremento muy importante de más del 100% el sistema financiero nacional reporta creo un par de información que es muy importante por una parte nos dice que del sistema financiero seis entidades financieras están realizando ya operaciones con activos virtuales a sus diferentes clientes lo que nos muestra es que en plataformas virtuales se habría generado una dinámica muy importante una vez que se habilita el uso de lo que es los activos virtuales en el país y acompaña digamos este proceso con los indicadores que tenemos también el sistema financiero nacional Pero también el presidente del Banco Central de Bolivia don Edwin Rojas ha dado a conocer que las reservas internacionales netas en nuestro país todavía se mantienen estables Bueno, a principios de este mes el Banco Central de Bolivia en cumplimiento a la normativa ¿no es cierto? ha hecho conocer el detalle de lo que es el nivel de las reservas la composición y claramente mostrábamos creo información bastante relevante uno de que las reservas internacionales mostraban prácticamente 12 meses de estabilidad ¿no es cierto? para la economía segundo lugar mostraban inclusive un incremento si se compara a lo que ha sido finales de la gestión anterior de prácticamente 200 millones de dólares es decir, había estabilidad pero con tendencia positiva en materia de reservas internacionales Y en el marco de las reservas internacionales el presidente del Banco Central ha manifestado que según lo que se había planificado se está comprando oro para incrementar las reservas Bueno, en el tema del oro el informe que hicimos los primeros días de este mes también que se mandó a la asamblea que es absolutamente público ¿no es cierto? está en nuestra página web lo que nos muestra es que hemos venido comprando oro en promedio una tonelada por mes ¿no es cierto? en este último periodo durante la gestión mejor dicho de manera tal que de esta forma se da cumplimiento a la ley 1503 que establece que las compras de oro de producción nacional principalmente tienen como objetivo fortalecer las reservas internacionales del país Y tenemos que continuar hablemos ahora de los precios de la canasta familiar que durante los últimos meses han venido experimentando varias elevaciones de diferentes productos algunos que volvieron a bajar otros que se mantienen elevados sobre este tema el viceministro de defensa del consumidor ha manifestado que el gobierno está realizando una evaluación de estos incrementos en el mercado El día de mañana estamos convocando al Comité de Seguridad Alimentaria para realizar una evaluación respecto al comportamiento de precios de los principales productos de la canasta familiar debido a las diferentes acciones actividades políticas que hemos tenido la semana pasada y ver en qué medida ha afectado estas acciones políticas que hemos vivido especialmente en La Paz y en El Alto y en función a esa reunión que va a ser más de diagnóstico vamos a tomar las medidas urgentes para evitar de que los precios de algunos productos se incrementen debido a una especulación política de acuerdo al reporte que tenemos en forma diaria hay productos que han subido el precio hay otros que se han mantenido y otros que han bajado de acuerdo a la temporada y también el viceministro de defensa del consumidor se ha referido al incremento que en los últimos días ha experimentado la carne de res en el territorio nacional se está haciendo también una evaluación de cuáles son los factores que han provocado este incremento nos preocupa entre los productos que ha incrementado los precios estos últimos días es la carne de res nos hacen conocer desde Potosí que se ha incrementado el precio de la carne de res acá en La Paz las comerciantes nos han pedido una reunión el día de mañana para también hacernos conocer que hay amenazas por parte de las empresas que proveen este producto que podrían subir el precio de la carne de pollo los siguientes días estas reuniones nos van a permitir identificar el comportamiento de los precios y las acciones que vamos a asumir en el marco de los objetivos y haciendo referencia también a estos temas incremento de precios y problemas que se están generando con los precios de la canasta familiar el viceministro de defensa del consumidor ha hecho referencia a que el contrabando es otro de los factores que está generando estos incrementos por ejemplo la mayoría de los productos están saliendo dice al Perú Brasil y la Argentina pero hay 80 productos que elabora la industria que no están regulados por el gobierno y que recientemente el viernes nos han hecho conocer esa lista de precios de fábrica y otras de otras empresas que nos han hecho llegar estos días vamos a realizar los controles respectivos en el mercado no queremos decirles dónde para evitar precisamente que fracase estos controles pero ya tenemos la información de precio de fábrica de varios productos que nos va a permitir tener la información necesaria y realizar los controles en el mercado para identificar quién está especulando o es el intermediario o es el comerciante final que le vende al consumidor parte del trabajo que también había anunciado el viceministro de defensa del consumidor en un trabajo con el sector lechero en realidad porque si bien está normado el precio de la leche los derivados no y muchos de ellos están incrementando sus precios es por eso que se debe hacer un análisis de cómo poder controlar también los derivados de la leche vamos a hablar ahora acerca de los pasajes porque el viceministro de defensa del consumidor ha informado que se ha solicitado se ha dado a conocer más bien que existiría un incremento por ejemplo en el pasaje a la asunta sin la autorización de ninguna autoridad esto dependería directamente de la gobernación del departamento tomando en cuenta que es una ruta interdepartamental sin embargo se van a hacer las verificaciones y si es necesario también las sanciones si ya hemos solicitado respecto no solamente al tema asunta sino también de otras provincias que nos han hecho conocer el incremento de las tarifas esta es una competencia del nivel departamental por lo tanto estamos solicitando a la gobernación de la paz cuáles han sido los criterios técnicos para autorizar este supuesto incremento de tarifas interprovinciales estamos a la espera y por supuesto si no responden vamos a tener que pasar al ATT en el caso de que sea interdepartamental y en el caso de que haya incumplimiento de deberes pues vamos a remitir a la autoridad competente porque más allá de que sean alcaldes gobernadores tienen la obligación de brindar la información que se quiere otra cartera de estado y vamos a hablar de la empresa de apoyo a la producción de alimentos emapa que al cierre de la pasada semana se conoció de la aprehensión de algunos funcionarios acusados de legitimación de ganancias ilícitas serían dos los trabajadores en el departamento jurídico de la empresa el gerente de emapa ha informado que actualmente ellos ya no están ejerciendo funciones bien lo primero que tengo que manifestar a toda la prensa son ex trabajadores de la empresa nosotros como empresa de producción de alimentos de mapa nos hemos apersonado a ese a esa a esa denuncia hecha por el ministerio con el viceministerio de transparencia de lucha contra la corrupción obviamente nosotros lo que corresponde es apersonarnos y ser parte del proceso para su investigación correspondiente ¿por qué delitos han sido convocados los ex trabajadores y están en este momento en manos del ministerio público? por el delito de enriquecimiento ilícito tipificado en el artículo 27 de la ley 004 el viceministerio de transparencia y el ministerio público ha visto pertinente convocar a estas personas para que aclaren su movimiento de dinero en las cuentas en los bancos entonces por tanto cada persona tiene que aclarar su movimiento financiero su movimiento de dinero obviamente que obviamente estará eso evaluado a través del ministerio público vamos a cambiar el rumbo de la información para hablar de la situación de los municipios y los incendios que pese a las últimas lluvias han tenido por supuesto ya varios de los incendios han desaparecido pero todavía continúan varios incendios activos en la región de la chiquitanía en los municipios de Santa Cruz hay todavía un 40% de incendios activos las últimas lluvias solo lograron apagar el 60% de los incendios lo ha dado a conocer el viceministro de defensa civil Juan Carlos Calvimontes bueno lo más importante de este periodo es informarles que toda la región de la chiquitanía donde se concentraban la mayor cantidad de los incendios estamos hablando de los municipios de Concepción Urubichá Ascensión de Guarayos San Ignacio de Velasco y San Matías que eran San Javier San Miguel etcétera producto de las últimas acciones que se han desarrollado en Santa Cruz no solamente con la lucha contra los incendios de parte de nuestro comando conjunto y todo el operativo que hemos desplegado con las aeronaves con el tanque de Electra con nuestros helicópteros nuestros aviones han dado un resultado positivo y estos han sido fortalecidos podríamos decir con las precipitaciones fluviales que han reducido entre 60 y 70% los incendios pero han resguardado completamente a estos municipios y sus comunidades porque en el último sobrevuelo que hemos hecho el fuego prácticamente cercano a estas comunidades y que generaba esta intensa humareda que estaba afectando a estos municipios y también aparte de Santa Cruz de la Sierra han sido completamente sofocados existe fuego si existe fuego existe incendio si existe incendio pero en lugares alejados de esta comunidad y son varias las acciones que se están asumiendo una de ellas son los sobrevuelos constantes en las zonas afectadas y en uno de ellos se han encontrado tierras listas para ser incendiadas y se ha desplegado de inmediato equipo terrestre y se ha logrado detener a seis personas que estarían implicadas y preparando estos terrenos para incendiarlos segundo nos preocupa que en el sobrevuelo que hemos realizado hemos encontrado grandes extensiones de tierra listas para ser prendidas el fuego para poder generar nuevamente incendios en la zona a raíz de eso es que se ha desplazado equipos de control terrestre y el día de ayer se ha hecho la detención de seis personas en el bajo paraguas ustedes recordarán este lugar fue muy muy mencionado en muchos medios de prensa en este operativo que ha comandado la policía la fiscalía y algunas otras autoridades se ha detenido a seis personas nosotros vamos a hacer una pausa en esta edición informativa y enseguida volvemos con más información para ustedes y tenemos que continuar con más información vamos a hablar acerca del gas boliviano porque muchas especulaciones se han generado a partir del cierre del mercado argentino para nuestro gas sin embargo el presidente de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos Armín Dorgaten ha manifestado que el gas que no se envía a la Argentina ya tiene un mercado en el Brasil él ha dado a conocer la magnitud que tiene este campo gasífero en la Argentina que es el que ha generado que la Argentina deje de demandar gas boliviano sin embargo el presidente ha manifestado que la producción de gas en Bolivia continúa estable el mito es de que Bolivia no tiene gas para vender a la Argentina es el primer mito y el segundo mito es de que vamos a perder recursos por renta petrolera por la no venta del gas argentina lo primero Argentina ha dejado de comprar gas a Bolivia porque tiene un monstruo vaca muerta que tiene una cantidad inmensa de TCFs y la capacidad de suministrar gas natural a su mercado interno es evidente si nosotros por ejemplo logramos descubrir un descubrimiento del tamaño de vaca muerta petrolero evidentemente vamos a dejar de importar gasolina y diésel es lógico entonces Argentina importaba gas natural de Bolivia por GNL y con el descubrimiento que tiene en vaca muerta y el desarrollo que tiene en vaca muerta hoy ya tiene la capacidad de Argentina de satisfacer su mercado interno de gas ese es el motivo por el cual está dejando de comprar gas a Bolivia que tiene todo el sentido del mundo los dos mitos están totalmente descartados no es porque no haya gas en Bolivia y el gas que se enviaba a la Argentina también ha dado a conocer el presidente ya ese mercado o ese gas ha sido absorbido por el Brasil que es un mercado creciente que es un mercado inmenso y que ya a partir de la diversificación de la compra ya no es que Petrobras maneja el monopolio de la compra de gas en el Brasil ahora hay varios privados que también compran el gas por lo tanto este gas ya tiene nuevo mercado esta edición informativa como siempre agradeciéndole a usted su sintonía a nombre de todo nuestro equipo quédese en sintonía de avia y ala que se viene coordenada sur permiso buenas noches de avia y ala de avia y ala de avia y ala